Hey, gordito, ¿qué le tengo dicho? ¿Usted cree que la única cebra que existe es la de Madagascar? No, mi hijo, en el zoológico hay una que llama Rebeca. También existe la cebra de peatonal, hombre. Hey, gordito. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Que es delete. Oiga, pues, gordito. Ah, usted como la ardele. Pero no me regaño. Usted me dijo que borrará eso. Yo nunca le dije. Usted me dijo que borrará eso. Usted es muy acelerado y borró eso. Eso era muy importante. Claro, perdimos un día de grabación. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Tocó repetir? ¿Los va a invitar a almorzar? Pues, papá. Dale, pues. Yo le pague y yo le diga, dale. No, negro, aquí hay mucha fila, hermano. No, hombre, mira, faltan dos personas para ti. Ay, se demora mucho. Ay, iba a ese pelado que está pidiendo con mucho almuerzo. Calmado. No. Vamos bien. Espere, espere. Espere. Espere ya. Vamos bien. Vamos bien. Espere ya. Vamos bien. Bueno, las filas son para respetarlas. Ah, son para... Ellos llegaron primero que nosotros. Yo las respeto. Ellos llegaron primero. Pero que andan rápido. Hágase detrás de mí. Yo me hago acá. Yo me hago acá. Yo me hago acá detrás de aquí, hermano. Espere, hermano. Espere esto en la fila. No, no. Yo lo espero afuera. Ya no aguanto esto, hermano. Me espera allá mejor. Yo ya voy. Yo le llevo las muestras. No, no. Una foto con aquí, ¿vale? ¿Cuál bandeja paisa? ¿Cuál bandeja paisa? Póngale volumen a esto, no, mentira, no. Nada, muy de la grada que me consigue ir para el almuerzo. Hombre, ¿y dónde sacó eso? ¿Cómo usaba Antioquia? ¿Cómo usaba Antioquia? 1823. ¿Se la apresaron? Pues ahí estaba una cosita de vidrio. Yo la traje y no me han dicho nada. Uy, llave. Ese hermano miró feo. Yo estaba hablando con él, ¿no? Muy formadito conmigo. No, es que usted metiéndose en la fila, hermano, uno nunca debía hacer eso. No, nada, gordito. Ahí le traje esas papas de limón para que le mate la grasa de una vez. ¿Cuál grasa? La suya. No, papá. Pura fibra en reposo. Puro chanchi.